Con la participación de más de 1.500 corredores se realizó la tercera edición del Medio Maratón de Tlajomulco, evento que fue arrasado por los competidores de Kenia, Emanuel Nangat, con un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 40 segundos, seguido de Elsa Korir e Isaac Kimayo, quienes hicieron el 1, 2 y 3 en la categoría varonil. Por lo que se refiere a la rama femenil, y con un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 36 segundos, Risper Gazawa se llevó la primera posición, seguida de su compatriota Olga Gerono y Gracie Nanga. Los participantes disfrutaron del paisaje del Cerro Viejo y la Laguna de Cajititlán durante los 21 kilómetros de recorrido. La organización entregó reconocimientos a los mejores jaliscienses y a los mejores corredores oriundos de Tlajomulco, Fabián de la Loza Martínez en varonil y en femenil, Norma Montero Ríos.